Bienvenidos a nuestra casa, que gusto que nos acompañen el día de hoy en estos programas especiales de cortina. Mi nombre es Sonia Franco y el día de hoy vamos a aprender juntos a hacer una persiana nube, una persiana de tela o como le digo yo, un tres en uno, porque es una cortina, es una persiana porque sube y baja y es una cenefa porque si usted la deja fija en la parte superior de su ventana, decora tal cual como una cenefa. Espero que les guste y espero que las disfrute. Las tengo confeccionadas aquí al lado mío en el estudio en tela de doppio velo estampada, espectacular, de 2 metros 80 de ancho y a continuación les voy a mostrar de qué manera funciona. La tenemos instalada en un cortinero pasada por tubo ancho de madera, le colocamos unos cordones en la parte superior y vamos a subir nuestra persiana para que usted pueda ver la practicidad de este trabajo. Fíjese que usted la va subiendo por si quiere limpiar, por si quiere tener otro modelo en casa, hasta llegar a la parte superior donde se transforma en una preciosa cenefa Priscila. ¿Ven? Aquí está. Está hecha con muy poquita tela. Por cada metro de ventana que usted va a decorar solamente va a necesitar 2 metros y medio de doppio velo, hilo, cordones de nylon y algunos aros plásticos que a continuación les voy a mostrar. Luego la podemos bajar y sencillamente sigue siendo una cortinita pasada por tubo. Ideal para los dormitorios, ideal para un cuarto de un niño, ideal también para algún estudio que usted tenga que decorar. Fácil, rápida y sencilla. Ahora, ¿qué le parece si juntas vamos a la mesa de trabajo para que le dé todas las indicaciones para poder confeccionarla? ¿Me acompaña? Muy bien. Nos venimos por aquí entonces donde ya tenemos el material sobre la mesa para poder darle todas las indicaciones para confeccionar este Estor Veneciano, Persiana Nube, Persiana de Tela. Esos son todos los nombres que tienen en los libros. Se encuentra nuestra persiana en nuestra guía de confección de cortinas y persianas. Es la última, es la que aprendemos en la última clase que en la tapa de la guía a la izquierda, a la izquierda de ustedes, la tienen en color naranja con una base de florecitas abajo, que es la que está aquí. Ahí la van a buscar, la que tiene la guía en casa y la que no. Simplemente va a tomar lápiz y papel para poder anotar todas las referencias de este trabajo. ¿Cómo vamos a comenzar a trabajar esta cortina? A partir de un rectángulo de tela. Lo primero que vamos a hacer es tomar la medida de la ventana. En este caso, una ventana de un metro. Vamos a ver. Si la ventana mide un metro de ancho, usted se va a comprar dos metros y medio de dopiovelo. En este caso, porque la vamos a prender con dopiovelo, con el tiempo usted la va a poder hacer con la tela que le guste. Dos metros y medio de dopiovelo. Por el alto, no se preocupe, el dopiovelo ya lo trae. Trae dos metros ochenta de alto y ya con eso usted va a trabajar tranquila, sin ningún problema. Bien. Una vez que usted compró, tiene su rectángulo de tela, por supuesto les recuerdo que siempre aquí en mi mesa de trabajo, en el programa Nuestra Casa, lo hacemos más pequeño para que puedan tomar nota de la referencia. El de ustedes, como les dije en la clase anterior con la de pliegue americano, va a ser más larga y va a estar aquí abajo, en la parte de abajo de la mesa. Esta es para enseñarles los puntos que vamos a hacer. Primero, vamos a coser los laterales, que son los ruedos laterales que están acá, dos sobre dos centímetros siempre. Aquí lo tenemos. Perfecto. Ahí está. Luego, este de este lado y el otro del otro lado. Aquí, el otro extremo. Ya, por supuesto, los traje cosidos. Después, vamos a doblar en la parte superior la cantidad de centímetros que necesitemos, dependiendo el tipo de cortinero que vamos a utilizar. En este caso y en la clase del día de hoy, voy a trabajar con un cortinero ancho. Si trabajo con un cortinero delgado, doblo 12 centímetros hacia atrás y trabajo con un ancho, doblo 14 centímetros. Vamos a ver. No voy a parar para estar más cómoda con ustedes. Aquí tenemos, vamos a colocar aquí, 14 centímetros. Ocho para que pase el tubo y seis para que quede en la parte superior como si fuera una cresta. Vamos a poner alfileres y vamos a ir rectificando esta medida. Ahí, como me están viendo. ¿Ven? Perfecto. Y seguimos así hasta el final de la cortina. ¿Ven? Y después le van a pasar la plancha para poder marcar el doblez de esta parte superior, que es la parte que en la cortina, ustedes ven, tiene el paso del tubo. Algunos lo llaman canal, otros lo llaman bolsillo. Bueno, tiene muchos nombres, lo que cada una le ponga dependiendo de dónde aprendió a hacer sus cortinas. Bien. Después van a preparar unas tiras que son las que van a llevar los aros. Las tiras van a tener el alto de su persiana. En el caso de la clase del día de hoy, un metro y medio de alto. Y se van a preparar por seis centímetros de ancho, como están acá arriba de la mesa. Estas se van a cerrar aquí al costado, de esta manera. Y se van a coser. Por supuesto, ahorita les voy a mostrar un pedacito nada más con el bastiado, porque como ustedes pueden observar, aquí en la mesa ya tengo una que se encuentra cosida. ¿Ven? Entonces, vamos a agarrar la tela de dope o velo. La vamos a doblar a la mitad y le vamos a pasar la máquina cosiendo y cerrando en forma de tubo esta tirita. ¿Ven? Ahí está. Eso solamente es para que ustedes puedan ver la forma que la van a trabajar. Esto se puede reemplazar perfectamente por un sesgo, por una cinta o por cualquier pieza que ustedes le van a poner. ¿Cuál es la función de esta tira que estamos preparando en este momento? Sostener los aros. ¿Para qué? Dos cosas. Primero, para que cuando están cosiendo los aros de la persiana, la costura del aro no pase al frente de la cortina. Y segundo, para que cada vez que sube y baje la cortina no se rompa, porque si ustedes cosen y suben y bajan cada rato la cortina, se va a hacer un agujerito y con el tiempo se va a romper muy rápido la cortina. Así que sirve de refuerzo y sirve para sostener los aros. Después, cuando la tienen lista, que está acá, ¿ven? Vamos a ver aquí, señor director, aquí está cosidita. Ya está toda cosida. Uno de los extremos lo van a cerrar, en este caso este otro. Y con un lápiz, un bolígrafo, una tijera, lo que tengan a la mano, la van a voltear. Espérenme un segundito porque aquí... Ah, lo voy a hacer con un alfiler que también se vale y está muy bueno. Vamos a cerrar aquí, como hacía mi mamá. Mamá le pone un alfiler acá y luego vamos a pasar el alfiler al revés para poder voltear el trabajo. Puede ser un lápiz, lo que tengan en la mano. Ven, eso es, muchas gracias. Ahí se ve perfectamente un palito que tengan en la casa, delgadito. Ayer lo hice con un palito de plástico que es pitillo, algo de eso, que les permita voltear esto. Aquí está pasando el alfiler. Vamos empujando para ayudarlo un poquito. Les recuerdo que las confeccioné porque a mí me gusta que quede igual a la tela de la cortina. Por razones de tiempo, porque salir a buscar un sejo que le cuadre o algo así, para mí es mucho trabajo. Entonces, ya estaría listo aquí. Una vez que tienen lista la tira, la van a apoyar aquí. Y la van a planchar bien bonita para poder pegarla sobre la cortina. Volvemos al cuerpo de la cortina. Teníamos dos metros y medio. Vamos a ver aquí. Vamos a acomodar bien la parte de la crestita. O sea, la parte superior donde va a pasar el tubo. Y les voy a mostrar rápidamente cómo van a dividir. O tomamos el total y agarramos la calculadora, que yo la tenía recién por acá. Ahorita la vamos a buscar y la dividimos en tres partes al ancho de tela que tenemos. O como hace mi abuela Margarita, la vamos a dividir, como dice ella, así. En tres partes a la tela que tenemos. Así que las dejo hasta acá. Vamos a hacer un pequeño corte. Y al regreso seguimos armando nuestra persiana veneciana. Ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!